Así es, Junior, pero nosotros nos encontramos muy cerca, al lado de la escudería William, nos encontramos en la escudería de Celle Ransin, patrocinado por Caterham, que es el manager que domina este equipo gracias al manejo de nuestro piloto Rodolfo Espíritu González. Ya acá los técnicos se encuentran preparándose, alistándose para lo que será ya esta exhibición. Nos encontramos en este, venimos a nuestro camarógrafo, que por favor puedan observar este monoplaza, importante, que es conducido por nuestro compañero piloto Rodolfo Espíritu González. También tenemos a Muñoz, a John Muñoz, quien ya se encuentra dando los detalles técnicos para esta exhibición. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en este momento? Vimos que están colocando esta serie de aparatos tecnológicos. ¿Cómo se preparan para hacer esta exhibición? Sí, bueno, ahora están colocando la cámara on board y estamos ajustando la radio para poder comunicarnos con Rodolfo ahora aquí en la prueba. Y pues nada, ajustándolo, esperándole a él y para ajustar los cinturones, el asiento, ver que todo funciona bien y para dar un bonito espectáculo. A manera de comparación de este monoplaza, ¿cómo podríamos describirlo, destacar su potencia a nivel de trayectoria en la pista en la cual recorre este monoplaza? Bueno, es un paso menos de la fórmula 1 y básicamente somos un poquito menos que ellos, pero igual de bueno. Bien, entonces, parte de la palabra de uno de los mecánicos de esta escudería importante que viene creciendo y por supuesto apoyando a nuestro piloto, Steve González. Nosotros también queremos destacar que ya en estos momentos ya está saliendo nuestro Pastor Maldonado para hacer una prueba, una pequeña prueba, un recorrido para que el público presente pueda observar esta escudería y su vehículo también. ¿Y qué es el sentimiento nacional? ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Sus atletas! ¡Su pueblo! ¡Su gente! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! El monoplaza FW-34 de la William Renault posee un motor Renault V8 de 2,4 litros, motor V90 de ángulo, tren de válvulas neumáticas, gestión de combustible y sistemas de encendido. Los materiales incluyen el bloque del motor y pistones de aluminio, sigüeñal de palanquillas de acero y bielas de titanio. Posee dimensiones totales de ancho de 1.800 milímetros, neumáticos Pirelli de 325 milímetros de ancho, FR 375 milímetros de ancho. Un sistema de freno de seis pistones, tisos y pastillas de carbono. Un sistema de freno de dulce en día, porque en el despertar y el sueño eres, se prepara nuevamente Pastor Maldonado, para hacer rugir la pista del paseo Los Próceres. ¡Suscríbete! 率exas que vive en la ciudad con mucha luz que se escuñe el gobierno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ante su campeón Pastor Batonado un mar de orgullo, de sentimiento nacional gracias al gobierno bolivariano un mar entero, antes que se quede la viada Williams emplea a unas 500 personas en su campo tecnológico de Groza Oxfordshire donde diseña y fabrica los vehículos de carrera de Fórmula 1 que compiten en todos los grandes premios los esfuerzos del equipo de Frank Williams le permitieron ganarse el título de caballero en la estructura del sistema inglés así como el equivalente francés para obtener su participación en la legión de honor y 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 el paseo de los próceres también lo hará como innovación Rodolfo Espini González piloto venezolano del team Venezuela en la GP2 que es antesana la fórmula 1 es importante comentarles que gracias al apoyo del gobierno nacional no solamente el pastor abandonado brilla en el exterior sino más de 15 venezolanos pueden exhibir su talento en el extranjero gracias al aporte no solamente de la principal empresa venezolana PDVSA sino del compromiso que tiene el gobierno nacional con ellos ya que el automovilismo es un deporte muy costoso por los gastos logísticos y sin el apoyo del estado estos pilotos y estos atletas simplemente no pudiesen mostrar su talento en el exterior y está el bólido de Rodolfo Espini González uno de los tres venezolanos que están defendiendo la patria en la GP2 junto al gato serenelli y también eh Johnny Amadeu Checotto Johnny Checotto Junior quien están representando a Venezuela esta temporada 2012 en la GP2 antesana la fórmula 1 ya veíamos como rugía el FW34 ese mismo que ha girado hasta ahora en 11 grandes premios en la fórmula 1 la temporada 2012 inmediato vamos a contactar nuevamente a nuestro compañero Junior Cordero adelante Junior Pastor Maldonado ha superado a grandes pilotos que pasaron por la GP2 tal es el caso de Luis Aguino Nico Roque Timo Glock y Nico Humbert quienes formaron parte de la GP2 pero no dejaron ese legado como si lo hizo Pastor Maldonado quien luego de esa gran temporada cuando fue campeón de la GP2 fue firmado inmediatamente por la escudería Williams y donde pertenece actualmente aquí va el Pastor Maldonado y además así como Pastor Maldonado